¿Qué es el plan normativo del 2018? Se aprobó por mayoría y para finalizar el último plan es el de la seguridad vial. Este plan hace referencia a los próximos cuatro años en el que se trata de mejorar la seguridad, sobre todo en el tema vial y nosotros hemos votado a favor porque consideramos que a lo largo de estos cuatro años se puede llevar a cabo una labor importante. Nada más.